Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. El trabajo de Bernardo Klixberg es una interpelación a los intelectuales de la educación y la política contemporánea. Sus propuestas son una llamada en el hombro para tomar conciencia de los problemas estructurales del subdesarrollo, la desigualdad y la pobreza. Según donde se nace va a ser su destino y a su vez va a formar familias pobres, si no interviene la política pública en todo esto. Porque estamos en una etapa de este sistema económico donde las disparidades económicas se han hecho las mayores de la historia. La desigualdad en el acceso a la tierra es todavía peor que la desigualdad en la distribución de los ingresos. Esto es inadmisible éticamente. Sus reflexiones hacen converger palabras que en las ciencias económicas habitualmente son divergentes y están separadas por brechas muy profundas. Nos han insensibilizado. Pionero de la ética para el desarrollo en América Latina, pone la mirada sobre indicadores del desarrollo social en países que habitualmente quedan por fuera de la literatura tradicional. Es el responsable académico del Programa Nacional de Formación en Ética para el Desarrollo, Premio Amartya Sen, que forma a cientos de estudiantes de las ciencias gerenciales desde una perspectiva ética y de desarrollo humano. Más que nunca surge como una alternativa lo que se llama la economía social. Trabajar respetando la naturaleza, trabajar en cooperación es cuando el ser humano es más feliz. Defensor incansable de la ética y la reducción de las desigualdades económicas y sociales, es fundador de una nueva disciplina, la gerencia social, y precursor internacional en responsabilidad social empresaria. Una empresa socialmente responsable trata bien a su persona, trata bien a los consumidores, trata sueldos dignos, protege el medio ambiente, da posibilidad de desarrollarse, participa activamente en causas de interés público. Es posible solucionar los escándalos éticos. Es posible construir un mundo mejor. Yo estoy lleno de esperanza, porque el ser humano nació para la libertad, no nació para la esclavitud económica ni para la esclavitud de ninguna índole. La Universidad Nacional de Entre Ríos distingue a Bernardo Klixberg por su valioso aporte intelectual para evolucionar hacia sociedades más equitativas y democracias más plenas desde el rostro más humano de la economía. ¡Qué maravilloso es que cada uno puede empezar a mejorar el mundo!